¡Tú pequeña! Ya he perdido suficiente tiempo. No sé cómo llegaron aquí, pero es bueno que no se lastimaran. Aquí tienen sus chocolates calientes. Gracias, Bar. ¡Ánimo! ¡Podemos superar esto con chocolates calientes! Sí, eso espero. ¡Es ella! ¡Sigue buscándonos y rompiendo más edificios! La gente saldrá lastimada. No podemos quedarnos aquí. ¿No podemos? Tengo una idea. Connie, ¿puedes hacerme un favor? No salgas de aquí y no hagas nada peligroso. Confío en ti. Confío en que tú y Steven estarán a salvo aquí. Pero, ¿qué vas a hacer? Hablaré con ella. ¿Qué? Señor y universo, ¿estás seguro? Honestamente, niña. No tengo idea. ¡Oh, Rosa! ¿Dónde estás? ¡Por favor, Rosa! ¡Devuélvenos a Rosa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Solo resiste un poco más! ¡Espera! 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 ¡Solo escúchame un segundo! Dame una razón para no destruirte en este momento. Dame una razón para no destruirte en este momento. Dame una razón para no destruirte en este momento. Dame una razón para no destruirte en este momento. Dame una razón para no destruirte en este momento. Dame una razón para no destruirte en este momento. Gracias por ver el video.